¿Qué le pareció el resultado de ayer? Bien, me pareció bien, sí. Porque esto, como iba así, vio, ya no nos alcanzaba nada ya. ¿Y en noviembre piensa ir a votar? No, tampoco, tampoco, no, tampoco. Pienso nomás, pero como va este asunto, vio que la jubilación fue un poquito. Estamos pasando la regular nomás. En una de ellas, los nuevos se acomodan algo. ¿Qué le pareció el resultado? Se esperaba, se esperaba. Y es un resultado que el pueblo dijo, basta. Es un llamado a atención. Si hacen bien las cosas, pueden revertir el resultado. Me pareció bien, no me esperaba, la verdad que bien. Me imaginé que iban a ganarlos de siempre, pero no. Me pareció bueno el resultado. ¿Y para vos, está bien, está mal? Y estaría bueno un cambio a ver qué pasa. O sea, creo que le tenemos que dar chance a alguien más y no siempre los mismos. Me pareció excelente, excelente me pareció. ¿Qué tal fue el primer voto en pandemia? No sé, fue raro. Fue raro cuando me aplaudieron, no sabía por qué. No, estuvo bueno. Sí, sí, aportar. ¿Les llamó la atención el resultado? Sí, gracias a Dios, sí. ¿No se lo esperaban? No, yo sí me lo esperaba. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Habían hablado en la casa, con amigos? Sí, sí. ¿Estaban preparadas para votar? Había que hacer un cambio. ¿Votó en el día de ayer? Sí. ¿Sí? ¿Le llamó la atención el resultado? Sí. ¿No se esperaba? No. ¿Y cómo fue votar en pandemia? Cuénteme. Casi igual. No había mucho cambio. Hubieron revivir re tranquilos, reorganizados también. La mayoría de la escuela, porque anduve por tres, llevando a mi mujer y otro amigo, pero re bien. A la escuela donde yo voté, también reorganizado todo, con el protocolo y también teníamos el llevar biromen, llevar algo para pegarlo, eso también. Por último, ¿el resultado te llamó la atención? No, del todo. En donde voté estaba muy organizado, que fue en la Barbosa, estaba todo muy organizado, estaban, había una persona que estaba todo el tiempo diciendo que cuánto teníamos que respetar la separación de la gente y constatando que estuviéramos todos con barbijo. Te pregunto si te sorprendió o no el resultado. No. No. ¿Te lo esperabas así? No sé si puntualmente así, pero sí me esperaba que la gente manifestara algún tipo de incordiosidad con respecto a las cosas que venían, cómo venían pasando.